hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y en este vídeo te estaré enseñando a cómo puedes comprimir un archivo en formato zip muy fácil te voy a enseñar tres formas de hacerlo normalmente uno quiere comprimir archivos para enviar por las redes sociales para que pesen también esto es muy importante para que pese o sean livianos estos archivos y por ese motivo se comprime si tú quieres comprimir pues aquí te indico dos formas de hacerlo sin programas y una utilizando un programa que se llama winrar comencemos con las dos primeras que sin programas bueno lo primero que debes hacer es ya tener lista ya sea la carpeta o lo archivo tanto excel word o cualquier otro formato ya listas en tu en tu escritorio para comprimir una vez que tienes listo lo que debes hacer la primera forma comenzamos escogemos primero este que pesa como puedes ver 79 kilobytes le damos clic derecho y después bajamos donde dice enviar en enviar le vamos donde dice comprimir carpeta comprimida en zip les escogemos y ya está mira aquí está se comprimió rápido y cambiamos el nombre si quieres o le dejas el mismo y luego poner igual proyecto de escuela fútbol 1 ese ya está cambiado nombre y le ponemos aquí igual lo debemos hacer lo primero vamos a ver cómo le a cuánto le comprimió este como te dije pesa 79 este vamos a ver que pesa 76 no hay mucha diferencia ahora vamos a seguir la siguiente forma que es con la carpeta igual la mismo pasos clic derecho y le vas donde dice enviar y le das carpeta comprimir igual te va a salir esto ponemos uno es la prueba de este de aquí le ponemos aquí y vamos a ver cuánto pesa el original pesa 1.44 y el comprimido pesa 142 apenas le redució en 2 megabytes esta es la primera forma que puedes hacer bueno antes de seguir quiero pedirte que te suscribas en mi canal y también te sugiero que veas un vídeo que te voy a dejar aquí arriba donde te indico cómo puedes utilizar un programa para comprimir y descomprimir archivos tanto ahorrar como archivos zip y otros formatos eso te va a ayudar muchísimo para que puedas hacer la compresión de tus archivos una vez que sabes eso sigamos con la segunda forma la segunda forma es utilizando una página web que es un comprimidor online nos vamos a nuestro buscador de google chrome y aquí puedes ver aquí tengo yo un convertidor online que puedes ver este convertidor o lo hay o comprimidor online te va a comprimir como dice convierte archivos en formato zip te va a ayudar a comprimir los archivos solo archivos no carpetas puedes comprimir archivos que pesan menos de 100 megabytes si pesan más de 100 megabytes no vas a poder comprimir los porque para eso necesitas una membresía que debes pagar entonces solo debes comprimir archivos que pesan menos de 100 megabytes pueden ser excel word y vídeos este enlace de este comprimidor online te lo dejo en la descripción de este vídeo una vez que estás aquí le das seleccionar archivo y de ahí vas a escoger como te dije el archivo no puedes coger carpetas vamos a escoger el archivo este igual proyecto de escuela de fútbol el que estoy comprimiendo y le doy a abrir una vez que esté que se abrió como puedes ver aquí te indica que pesa el archivo pesa el archivo original pesa 79 kilobytes y lo vas a hacer la compresión iniciar conversión comenzará a cargar y listo no se demora mucho mira le redució o le comprimió a 76 listo le das aquí en descargar le vamos a dar bloquear le damos aquí en descargar y comenzará la descarga online simplemente descargar y ya estará descargado en tu computadora vamos a abrir la carpeta para que veas nuestra carpeta y aquí podemos ver que se ha comprimido minimizamos la página web y aquí le voy a arrastrar el archivo a mi escritorio para que puedes ver listo cerramos esto y aquí está el archivo comprimido que pesa 76 kilobytes igual a este de acá ya una vez hecho esto como te dije estas las dos formas ahora vamos a la tercera que es utilizando el programa winrar como te dije este programa lo puedes encontrar en el vídeo sugerido también lo puedes encontrar en mi página web la cual te dejo en la descripción de este vídeo para que puedas descargar este programa que es gratuito no es de pago y también te va a ayudar a comprimir cualquier tipo de archivo una vez que lo tienes en el el conversor o el comprimidor a que se llama winrar simplemente lo hagas listo y aquí ya vas a escoger donde quieres aquí mira puedes escoger vas a escoger donde quieres que que archivo debes comprimir yo me voy aquí donde dice de scope en tu escritorio y aquí voy a escoger cualquier archivo de estos puedo comprimir entonces bajamos bajamos cualquiera de esos como te dije puedes hacer vídeos archivos de aquí están los comprimidos que están aquí y vamos a escoger el pruebas está aquí pruebas de redacción le escojo y le después de escoger la carpeta o archivo le das en añadir le das clic y listo aquí te va a salir esta ventanita aquí te dice que debes comprimir en rar o en sí yo te recomiendo y como estamos viendo en el vídeo en sí y listo ya está para escoger aquí puedes escoger el no en el método de compresión yo le voy a poner lo mejor para comprimir y ya para que no haya errores ni nada de eso una vez de hecho eso la compresión automáticamente se va a comprimir y se va a descargar aquí en el lugar donde está en la carpeta o archivo le damos a aceptar y comenzará las mira ya está rapidísimo no se demoró nada aquí está la compresión de la carpeta recogemos le ponemos aquí y vamos a ver que pesa 142 megabytes y la carpeta original pesa 144 como puedes ver así muy sencillo es de hacer como te dije puedes comprimir con el programa cualquier tipo de archivos y tienes varias cosas vamos a ver otras cosas por ejemplo escojo de nuevo este de aquí o voy a escoger otra carpeta como esta dice todo editar que también está aquí en el escritorio y le doy en añadir y nuevamente le cojo zip y aquí puedes ir probando probando puedes coger para que se comprime mejor le voy a dar el mejor tamaño del diccionario le puedes coger mira te da solo hasta 32 kilobytes y aquí en megas mira como puedes ver 5 megas partir de en volúmenes de 5 megabytes pues irle partiendo en volúmenes para que pese menos si puedas y le por ejemplo hay archivos que pesan 4 gigas entonces tú puedes partirles en archivos de 700 megabytes cada archivo cada que pese de archivos de comprimidos de 700 megabytes para poder enviar o para poder descargar es lo bueno de este comprimidor te da muchas cosas tienes que ir testeando y listo eso es todo mis amigos espero que les haya servido este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y denle su like y nos vemos hasta la próxima